Uy, qué concierto, qué peluque, qué vacile, qué música, te la llevas toda, tú eres el mejor DJ. Te lo recomiendo, si no te importa vivir la soledad, yo le tengo miedo. No lo voy a dejar, te lo recomiendo, 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 poco a poco se lo olvidando, es un pez, duro porque me haya dejado, el tiempo que me te asustó, después de seguirme, te lo recomiendo. ¡Atención, bailadores! ¡Llegó el GEMENÍ! ¡La Maxiteca de la Sabarrasura! ¡Es de los petardos que necesitan! La Maxiteca de la Sabarrasura Para lo que es tuve, para lo que es tuve Se baila ROZA Y me agarro salida Cuando toda fuerza se haya caído Que a bordela mi brazo Yo no perdone con la soquita, que te da Y aunque no me pongan Se soltaré de semilla El, 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 el que te pone en tu viaje y no anda con visaje DJ para atrás ni para coger impulso dicen hoy en el centro el chocuano y el taco y no en el pasado verás que algo a mi me quedó verás que algo a mi me quedó el chamba el juego en huella la estrellita el chamba la estrellita el chamba Oye, pasacaballo Harry El aire Mis hijos queridos Y todos los grandes que tengo en cartel También, muestrencón Gemini, hola Volumen 15, Gemini Patina de Perón Dice que está resistida Por lo que le hice Por lo que le hice No quiero seguir probando Este amor del dolor No quiero seguir siniendo Este precio de tu amor No quiero seguir probando Oye, compadre Bor La gente era en Roma No quiero seguir Un caramelo Dime que fue lo que hiciste Para sacar Cuando el chamba O que siempre la mujer está presente Chamba La gente es 3-15 Chamba Compadre Bor Para ser mi primera La muñequina vestida La muñequina vestida Don Quique Queque 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 De las dos Y 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 de las dos Siempre vives en mis ojos Que te va, que por mí no se te hagan Porque tú y muñequita de hoy Siempre vivo desde mis ojos Que te va, que por mí no se te hagan Porque tú, muñequita Mi compadre Eusebio en cooperativo Que te va, que por mí no se te hagan Que te va, que por mí no se te hagan Porque tú y muñequita de hoy Hoy otro grande en Caracas Otro de lo bueno, de lo bueno que nos voy a mi compadre Bordón Regresa el jonque una vez Mi compadre Bordón en Caracas Lo único y verdadero, el rey de la música Vamos pa' encima ¿Vuelta, Gemini? ¿Vuelta, Gemini? Dice que estás abrigida porque no la quise Porque no la quise Dice que estás resentida por lo que le hice Dice que estás resentida por lo que le hice What's up, what's up, what's up, Eddie? What's up, what's up, Eddie? Con cintreazo se baila a petar. Oye, qué cosa. Qué triste está la primavera. No sé por qué no está mi compañera. Yo sufro un calvario de amargura. Que, 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 que por andar en contravía Otra vez andaba con quien no debía Que ya se marchó. Me lo dijo un amigo que se marcharía. Me dijo un amigo que ya no te amó. Yo quería que de mi corazón No, 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 no. Porque sé que ya regresará. La verdad, mía. La verdad, mía. Alucinando en mi verdad amada. Ok, compadres, volumen 13. Volumen 13 para la gente original de Cartagena que apoya a ese ministerio. Lo esperado en el último en el año, como todos los años, a mí tienen un regalito de parte de los ministerios para todos sus seguidores, la gente que siempre está con nosotros. Con el volumen 13, nuestro rezo. la nena mía la nena mía me volvió en el sueño que yo tenía y como dicen los últimos serán los primeros mi compadre bonito con menar allá viene la nena mía era una sombra galo de este día se le fue java y el sembrero la que no seguía la que goza entonces a la primavera le vino la alegría allá viene ella y esa era la mente que te decía que me quería y esa era la nena que te decía que me quería llora la quiero más llora la quiero más llora la quiero más y esa era la nena mía y esa era la nena mía que me quería más que por andar en contravía ella me había dejado y esa era la nena y esa era la nena mía que me quería más y esa era la nena mía 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 Que hoy te tocó perder 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 Definitivamente son Los preferidos Que hoy te tocó perder 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 Búrlate de mí, aunque me muera de dolor, originalmente a párbaro viene, qué dolor, qué dolor yo siento, ahí me duele la cabeza y mi pobre corazón. Engañando a la gente con un título que hace mucho perdió validez, el único título que te queda, el que te mereces, engañando a la gente con un título que hace mucho perdió validez, el único título que te queda, el que te mereces, el título de popón, hablador chismoso. Y mariquita, porque el que no defiende el título es marica, compadre. Vamos por encima, Huertonecón, ¿qué dice? Oye, Mercado Basurto, Lorenza, Edwin, la niña Brenta, ¿qué dice, compadre? Mi compadre Carlos Vive, lo es pelucao. Y me estoy muriendo solo por sus corazones. Vamos, Huertonecón, ¿qué dice? Ella me hizo una llamada, con su voz temblorosa, diciendo se acabó. ¿Cómo dice, Huertonecón? Me dijo que le dolía hasta el alma, que le dolía todo, pero es su decisión. Oye, en Caracas, Venezuela, las manolas, Martín y Payeri, la borolla venezolana. Oye, Dani. Pero es su decisión. Y como yo siempre he dicho, compadre, que en los discos buenos se menciona a la gente que sabe. Mi compadre Tago, mi compadre Giovano, el Nino del Camero, Luis Chiquillo y el Corrocho, agente original. Mi compadre Giovano, el Nino del Camero, 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 el Nino del Camero. ¿Cómo dice, Huertonecón? ¿Cómo dice, Huertonecón? Sí. Y es que el amor, cuando es muy grande, duele si hay una mentira, la verdad de tortura. El Nino del Camero, 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 el Nino del Camero. Y la gente es tomando, la gente es Jerry Ome. Me sabía. Me sabía. Azul. Cuánto lecón, cuáles perrujitas estos que sé para la gente, volumen de Higiene. Mi compadre, Gualberto. Wilberto Chávez. que será DJ Papi. ¡Oye, Loluz! Esto va para Gerardín. Con Gemini en concierto, compadre. ¡Oye, Olimar, que está ahí también pegadita con mi compadre Carvera! ¡Carta Jena! ¡Llegó el concierto esperado! ¡Méngelos! ¡Súper, sí te inscritos! Voy a cambiar el saludo de esta beraera, voy a cambiar de Jenny para mi sobrina Hillary, que también es seguidora de Geministerio. ¡Oye, Pasolín! ¡Oye, En San Andresita! Otra seguidora fiesta de Geministerio, Inés Y en postería, la gente del picotazo Que me estoy muriendo y llorando por tu corazón Se acabó Se hablamos de amor y yo era un buen amigo Que se fue muy lejos de corazón Desde tu partida se acabó mi vida Y en mis ojos hay la enima de amor Oye, el Guajiro, el Guajiro Internacional El hombre que se portó Gévere en Cinejo Y allá en Río Haya, joye y piedad, ¿qué dice? Viene pegado, compadre Se hablamos de amor y yo era un caso Que se rompió mi vida en el corazón Desde tu partida se acabó Y en mis ojos hay la enima de amor Se queme más, pero que me deja Que lo que hice no tiene perdón Que el perro, que el perro no deja de serlo Y así fue que aprendí la lección Si hablamos de amor y corazón ¿Viene pegado, compadre? Ay, voy a llorar, compadre Por su corazón Hoy otra gente en Cinejo Mariana Yo me encuentro con el corazón Y de William Seguidores fieles de Gemini A marcharte se apago la llama Que incendia las luces de mi corazón Yo me encuentro con el dedo un azul Hoy la niña Nori y su esposo Mi compadre Perry Mi magenta ahí de Cinejo Con mi compadre Cuco Se hablamos de amor y corazón Somos el Gemini Somos horror Y el orgullo 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 Mi compadre Pato en Ceballos Otro que faltaba, compadre Pero lo bueno Comienza volumen 13 Comienza volumen 13 ¡Atención bailadores! ¡Llegó el Gemini! ¡La maxiteca de la sabrosura! ¡El de los petardos que te gustan! ¡El consentido! ¡El Gemini Estéreo! ¡Quemar! ¡Qué, qué, qué! ¡Comienza volumen 13! ¡Jongi! 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 Con cinteazos Se baila betona ¡Qué cosa! ¡Qué triste está la primavera! ¡No sé! ¿Por qué no está mi compañera? ¡Suegos por un calvario De amargura Cree, cree, cree que por andar en contravía Otra vez andaba con quien no debía Y ya se marchó Me lo dijo un amigo Me dijo un amigo que amó Comienza por un entrante Comienza por un entrante Cuenta gente Cuenta gente Cuenta gente Cuenta gente Cuenta gente Cuenta gente Porque sé que ya regresará Deber cambio Alucinando en libertad Ok, compadre, volumen 13 Volumen 13 para la gente original de Cartagena Que apoyas el ministerio Lo he esperado, lo último en año Como todos los años A mí tienen un regalito De parte del ministerio Para todos sus seguidores La gente que siempre está con nosotros Con el volumen 13 La nena mía La nena mía Me volvió en el sueño Que yo tenía Y como dicen Los últimos serán los primeros Mi compadre bonito con menar La nena mía Allá viene Allá viene La nena mía La nena mía El una sombra galoreto Estribía Se le fue javé en el sendero La que no seguía La que no seguía La que goza Entonces a la primavera Le vino la alegría Ya viene ella, pero puede que Y esa era la nena que te decía que me quería Y esa era la nena que te decía que me quería Yo ahora la quiero más Yo ahora la quiero más Atención bailadores Llegó el Gémini Una marchita de la sabarrasura El de los pecados que le gustan El de los sentidos Permitente que esté en el lado quemar Y como le decimos a todas las fanaticadas A la gente festiva Esto va a ser por Uber En el último del año Ya salen Y esa era la nena que te decía que me quería Y yo sabía que ella volvería Y yo ahora la quiero más Y yo ahora la quiero más Y yo ahora la quiero más Y yo no la pienso dejar Se baila apretado Se baila pegado Que por andar en contravía Y ya no había acá Y esa era la nena Y esa era la nena Super sensación La marchita de cada Y yo te capa 000 De cada La melodía DJ Chamba y el Muerto Music Soltando otro disco nuevo Otro caramelo que seguro te va a pasar Bueno, y otro que va a pasar Y aquí si hay Que va a pasar el corazón Que va a pasar el corazón Este le dicen la propia vaga Buenísimo, te lo recomiendo Seguro compadre, este otro recomendado Este otro para ustedes Para ustedes trabajamos Para ustedes lo hicimos Le dicen la vaga De lo bueno que he recomendado No pregunten que ha pasado con mi vida No pregunten que ha pasado después de tu partida Comadre, esto hace Para esa gente que tiene el corazón partido Como mi compadre Johnny Tiene usted de mi lado Y el vino con la mano 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 Le partió el corazón una grija y a mi maraga Hombre, déjame, déjame un poco. ¿Qué sabes, qué sabes? ¿Qué es la grija? ¡Llrraga! ¡Hey! Y el que ha venido a ver los bailadores Y donde llega es Patilla Segura ¡Hombre, qué rico ya! Yo me lo tomo de bájarse este cuello ¡Oh, ya es! Yo pienso que esté uno de los éxitos ¡Ay, ya me duele el corazón! ¡Ay, ya te devuelvo el favor! ¡Ay, ya me duele el corazón! 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 ¡Lo que yo he sufrido por ti! ¡Vamos! ¡Ven, ven con la misma daña! ¡Ay, ya me duele el corazón! ¡Ay, ya me duele el corazón! ¡Ay, ya me duele el corazón! La más simileca, más tranquila, como el culo de los bailadores, en el de mí, la más pesadilla de la ciudad. La verdad, que me grita el bello, que me guayas a la bella, que me guayas a la bella, que me guayas a la bella. La isla bonita es solo para Inés Rodríguez, el coño y el ri ri. Adiós, mujer arena, vallanto de sirena, que se cayó en la arena. Y duela quien le duela, tu castillo de reina, se cayó como arena. Adiós, mujer arena, vallanto de sirena, que se cayó en la arena. Adiós, mujer arena, vallanto de sirena, que se cayó en la arena. Y duela quien le duela, tu castillo de reina, se cayó como arena. Ah, ya te devuelvo el pedreo. Ya te devuelvo el pedreo. Ay, ya te devuelvo el pedreo. Apenas comienza el perreo Y con ese perreo Saludando, saludando, saludando A los bicicleteros de Toluse Los bicicleteros de Toluse Con mi compadre Ricardo Julio Roberto Cambalache Escúchalo, aquí está Emily ¿Qué dice? ¡Emily! ¡Panque! ¡Emily! ¡Oye, Juanito! ¡Samos! ¡Ola! ¡Ola! La gente grave está el Andresito Ya lo sé La gente del Marquecito Oye, la gente más fuerte está el Andresito La gente caliente aquí Como lleva Compra O vete ¿Qué tal? El Florento Nica ¿Cómo va a ver? Esta por la Que me espera En el orgullo De sus seguidores Apenas que vamos a empezar esta baila Y ya tengo las orejas calientes Y déjenme las envíos para bien Con el pase que te mueve, compadre Oye, está con mi compadre Y la gente pasa corriendo Está con Emily Está ahí en sintonía, compadre Y la gente pasa corriendo Está con Emily Oye, los Willy ¿Cómo es que dice, compadre? Está más carrego Y el amor Se quede en la arena Y la gente Y la gente La gente Una clave, puro sabor De la salsa a la campeta Vaya, vaya, pegados en la mano Vaya, nuevos amores Nuevos amores Y mi compadre Oscar Disco Mi compadre Oscarito Disco Y en el Mercado Basuto ¿Qué dicen?